Sí, sí, sí. Bien dijiste, está previsto. Vamos a ver qué sucede con el tiempo. Sí, esta tarde... Siempre, siempre es, si Dios quiere. Eso, y para colmo no podemos hacer nada. Ante eso no. No lo podemos cambiar a la cuestión climática. Sí, está previsto para las 6 de la tarde en la Plaza San Martín una convocatoria en conmemoración de este día tan especial, el día 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Allí queremos, bueno, leer algunas proclamas y lo que significa o lo que fue el primer día o por qué el 8 de marzo es el Día de la Mujer. Y, bueno, simplemente esto queremos... En estos tiempos complicados que vivimos. ¿Esto está organizado por las iglesias evangélicas? Sí, las iglesias evangélicas aquí de la ciudad nos hemos puesto de acuerdo para este acto. Va a ser algo muy sencillo, por supuesto, supeditado a que el tiempo mejore y no nos mojemos. Bien. Y dentro de estas proclamas hay lineamientos para hablar sobre el rol de la mujer hoy, sobre estas luchas con la igualdad de género que tanto se viene bregando y que no siempre se concreta. Sí, 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 exactamente. Tiene que ver con lo que estamos de acuerdo, porque estamos de acuerdo en muchas cosas con la lucha de este movimiento de igualdad. Estamos de acuerdo en que tiene que terminar la violencia contra la mujer en sus múltiples formas. violencia doméstica, violencia laboral, la violencia aún entre mujeres. Entonces, de todas formas, de todas formas, de maltrato, de abuso, también creemos que y estamos de acuerdo en que no deben morir más mujeres a causa de esa violencia, pero también estamos de acuerdo en que no deben morir más mujeres por desnutrición, por falta de atención pública de la salud. Así que creemos que tenemos que luchar por nuestros derechos, porque creo que la mujer está muy capacitada en todas las áreas como para desempeñar igual cargo que los hombres. Y eso está demostrado ya de hace muchos años. ¿Y por qué no se concreta todo esto? ¿Por qué las mujeres caen al menos que los hombres? ¿Por qué esta violencia tan despedida, inhumana contra la mujer? ¿Cuáles son las razones que ustedes le encuentran? Yo lo que pienso es que hay un patrón que desde hace muchos años, yo creo que, por ejemplo, doy un ejemplo, maestros, por dar un ejemplo, los primeros fueron hombres, de hace muchos años. Cuando apareció una mujer, que fue todo un boom, las primeras maestras, las primeras científicas, creo que esa cuestión viene de hace siglos, hace siglos, que la mujer ocupaba el rol en su casa. Ayer estábamos en una reunión de mujeres y yo les decía a las mujeres, nuestras abuelas, sobre todo las mujeres que vivían en la zona rural, en el campo, la abuela se quedaba en la casa, sí, si tenía que atender el tambo, si tenía que atender las cuestiones rurales, pero el rol era en la casa, cuidar a los hijos, cuidar a los nietos, cuidar a los sobrinos, era un rol en la casa. O eso parece arcaico. Eso exactamente. Y bueno, cuando fue cambiando toda la sociedad, fue cambiando, y el pensamiento de la sociedad fue cambiando, las mujeres empezamos a tener un rol más activo en las cuestiones de profesiones, oficios, aparecieron toda clase de oficios, aviadoras, mujeres que están en el automovilismo, en los deportes, boxeadoras, que tenemos los ejemplos. A mí me parece fantástico, porque las mujeres, sin perder nuestra esencia, que ahí es el tema, sin perder nuestra esencia podemos tranquilamente hacerlo. Pasa que, claro, estamos en esa, digamos, estructura social, donde todo siempre lo hizo el hombre, y creo que eso puede cambiar. Pero, ¿qué lleva su tiempo? Yo creo que no es fácil. Ni es de un día para el otro, ni va a ser de un año para el otro. Cuando fue el suceso, el primer suceso de lucha de las mujeres en el año 1857 en Nueva York, donde la policía reprimió a un grupo de mujeres que se estaban manifestando, ¿por qué? Por la cuestión de la igualdad laboral, remuneración igual, condiciones iguales de trabajo a los hombres. Entonces, desde ese tiempo que se viene luchando y se viene bregando para que se logre esa igualdad. Imaginate todo el tiempo que estamos luchando, que se está llevando casi un siglo y medio, si no saco mal la cuenta. ¡Gracias!